¿Por qué lloramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué sentimos la presencia del Señor? ¿Por qué las manos las levantamos? ¿Por qué el Señor nuestros pecados periódol? La Santa Biblia es poderosa, ahí está escrita la palabra del Señor. Si usted la tiene, deberé verla, será que siente la presencia del Señor. Querido amigo, ven a mi Cristo, deja este mundo de pecado y de maldad. Si te arrepientes de tus pecados, otro camino diferente encontrarás. La Santa Biblia es poderosa, ahí está escrita la palabra del Señor. Si usted la tiene, deberé verla, será que siente la presencia del Señor. La Santa Biblia es poderosa, ahí está escrita la palabra del Señor. La Biblia es poderosa, ahí está escrita la palabra del Señor.